¡Hey! Buenas, buenas, mi gente becha. Feliz y bendecido día. Gracias al Padre Celestial por otro día de grabación más. Felicísima cada día más y más emocionada con el trabajo que estamos realizando. Bueno, en el video anterior, mi gente, hubo una persona que puso un comentario y luego lo borró, pero yo lo vi. Era una tal Noemi. Ella me puso charlatana. Ahora, charlatana no entiendo por qué. Porque yo vengo aquí a hacer mi trabajo. Yo a nadie voy y le pongo una pistola para que vean mis videos. Yo a nadie he estafado. La conciencia no me da para eso. Y antes de poner comentarios así, revísese. Revísese usted como persona. Porque cuando usted, a una persona que ni siquiera usted conoce personalmente, que no sabe la forma de ser de esa persona, y usted se expresa así, usted tiene un problema serio. Y usted, tira una clase de comentario, que no viene ni al caso. Porque no se puede hablar de una persona si usted no la conoce. Y la persona que bien sabe mi trabajo, y hasta ahora he sido honesta. Yo camino siempre por el criterio de Dios. Yo no quiero nada que no venga por manos de Dios. Así que mírase bien sus palabras antes de dejar una clase de comentarios que ofendan a mi persona. Porque yo aquí no vengo a ofender a nadie, ni tampoco se lo permito a nadie que venga a ofenderme. Aquí están los números, mi gente. Correspondiente al primero de noviembre. La parejita caliente es el par de 6. 52, 25, 32, 23, 36, 6, 3, 46, 6, 4, 54, 45. Aunque salió, puede repetir. Y quiero informarle, antes que nada, que voy a abrir las inscripciones del VIP. Mil pesos por una semana estarán abiertas, pero la inscripción es por 15 días. La voy a abrir hoy es sábado 16 de noviembre. La voy a abrir hasta el próximo sábado. Más de ahí no puedo. 8, 29, 9, 10, 94, 93. 1, 8, 29, 9, 10, 94, 93. Las 5 primeras personas que se inscriban se le va a regalar un mes por la inscripción de 15 días, que son mil pesos. Las primeras 5. Aquí están, mi gente. Salió el par de 9, creo yo que fue en tercera, según me dijeron. Puede, puede virarse para el 66, en leiza salió el 62. Ojo con ese 26, 29, mi gente. Acuérdense que cada vez que doy ese, no sé por qué razón sale el 59 y 95, mi gente. Anótenlo. 54, 45, 36, 63, 46, 64, 34, 43. Anoche mis VIP ganaron en la noche, allá en Costa Rica. Muchas felicidades. Espero que hoy ganen también. Acuérdense que voy a abrir la inscripción desde hoy, sábado, hasta el próximo sábado. Y la primera persona que se inscriba va a recibir un mes por la inscripción de 15 días, que son mil pesos. Aquí está, mi gente. 52, 25, fuertes y calientes. 44, ay, perdón, 42, 24. ¿Escucharon el número que dije? 42, 24. 26, 6, 2. Le dije que el 62 salió. Puede venir 92 o puede venir el mismo 26. Y 23, 32, mi gente. 23, 32. Quiero felicitar a todas las personas que están de fiesta de cumpleaños. Muchas, muchas felicidades. Que el Señor lo colme de bendiciones hoy, mañana y siempre. Que la pasen bonito juntos a sus seres queridos. Gracias a las personas que me dejan día a día sus comentarios, sus bendiciones. Aquellas personas que están compartiendo mis videos, especialmente allá en Costa Rica. De corazón, que Dios me les bendiga a todos. Ahí está, mi gente. El número para el VIP. 1, 8, 29, 9, 10, 94, 93. 8, 29, 9, 10, 94, 93. Acuérdense de la oferta que hay de las primeras cinco personas. Les trajo una estrella bonita ahí. Ya ustedes saben, mi gente. Ligue su palcito, mi gente. Porque puede venir un palcito de ahí. Puede venir 59, 36. O 65, 93. 53, 64. 35, 64. 34, 43. Ayer del análisis de la estrella donde estaba, donde está ese 6, 4 y el 36. Salió el 89, 91, 19. Un palé temprano salió. Por eso les digo siempre que eligen sus palecitos, mi gente. Y mucho ojo con ese 47, 74. 47, 74. Ya ustedes saben, mi gente. Johanna, número de este lado. Fe en el Todopoderoso, Papá Dios, que es el único que todo lo puede. Mucha, mucha suerte. Y a ganar. Chaito pues.